Tiempo al tiempo No sé cuando era un niño Anhelaba siempre seguir sus pasos Convertirme en empresario Así comienza el corrido Palos hechos, muy pocos están hechos Y aunque me vieron joven ya se los demostré No fue fácil, hubo momentos bajos Cambié muy malos ratos en que casi lloré Pero ahora lo digo con certeza Cerebro y entereza Por eso estoy al cielo Mi familia, mi madre tan querida Usted me dio la vida, sabe, la quiero mucho A mi esposa, mi amor, mi gran tesoro Mis hijos los adoro, me siento bendecido Mis hermanos saben, tienen mi apoyo En las buenas y malas Con Dios agradecido Y ahí le vas un saludo Y aquí sigue la empresa, sigo con el legado Las ganancias siguen y van sumando Entregas y pedidos Los clientes aumentando Pal festejo también me doy mi tiempo Calamos una banda y también los norteños Me doy lujos que pocos pueden darse Y no estoy presumiendo, soy amante de lo bueno Tengo portes herencia de mi padre Y siempre han de mirarme De botas y sombrero Este verso lo dedicó en su nombre Pues fue muy grande el hombre, así formó su fortuna Llevo el nombre del señor afamado De apellido Solano, por si les queda la duda Tiempo al tiempo, ese fue mi consejo Palabras de mi viejo Me despido, no lo olviden La leyenda continúa